Hola niños de séptimo año básico, les voy a presentar su guía de ciencias naturales. En ella vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje 4 que es desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas. Nosotros tenemos un sistema inmune que identifica agentes patógenos que amenazan nuestro organismo y desencadenan dos clases de respuestas. Las innatas que se presentan desde el nacimiento y nos protegen de todos los agentes patógenos y las adaptativas que se desarrollan durante la vida y nos protegen de agentes patógenos específicos generando además memoria. Nosotros tenemos barreras defensivas primarias. ¿Cuáles son estas? ¿Qué hacen estas barreras? Corresponden a la primera línea defensiva que está constituida por la piel, las mucosas y la microbiota. Después tenemos las barreras secundarias. Son innatas, es decir, se nace con ellas y detectan cualquier tipo de agente patógeno e intentan eliminarlo. También tenemos las barreras terciarias. ¿Qué hacen estas? Esta es la última barrera defensiva del organismo. Reconoce, elimina y recuerda el antígeno. Un antígeno es toda partícula capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria altamente específica, que puede ser humoral, producida por anticuerpo o bien celular mediada por linfocitos. Esto estaríamos trabajando nosotros en la guía de ciencias naturales en cien, séptimo año básico. Cariños. Cuervo. Cuervo. Así.